Despertar, un nuevo día, el más largo del año. ¿Qué me podrá deparar 24 horas en este trayecto? Acompáñame a conocer a las personas con las cuales conviviré y de alguna forma compartiré este trayecto. Veamos cuáles son sus motivaciones y cuáles son también sus puntos de vista. ¿Qué los lleva a coincidir en el mismo espacio y en el mismo tiempo? Empecemos por conocer a una de las personas a la cual saludo todas las mañanas. ¿Cómo va la mañana? Bien, bien. ¿Sí? Bien. Medio lluviescilla y fría, ¿no? Sí, pero qué bien que llueva la lluvia. ¿Para que se limpe un rato? No. ¿No? Necesitamos la lluvia. ¿Sí? La lluvia para los campesinos. ¿Qué dice la gente ahorita? ¿Ya va llegando? Apenas empiezan a llegar ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Desde qué horas está usted aquí en la mañana? Las cuatro de la mañana. ¿Desde las cuatro? Sí. ¿Y a eso? Se saca un perro que está allá adentro de la camioneta. ¿Allá adentro de la camioneta hay un perro? Sí. ¿Y lo saca a pasear? Sí. ¿Es usted el perro? No, es de allí, de la fruta. Ah, ya. Sí. Bueno, dejemos que siga haciendo su chamba. Y nosotros, dirijámonos a nuestro primer punto. La gente que nos rodea y con la que nos cruzamos todos los días, genera un fluir de ideas, de vibra. Esa energía que hace que veas con mayor claridad todo lo que nos rodea. En este momento, acompañaremos a Kelly. Ella es una diseñadora gráfica, la cual gusta mucho de arrancar su día, dedicándole un poco de tiempo a la meditación y a la paz interior. De mente abierta, pero sobre todo, muy consciente de su entorno, Kelly busca inspiración para su siguiente proyecto freelance. Y es aquí, donde siempre recarga energías para poder continuar. Bueno, ahora vayamos a trabajar. Uno de mis nuevos clientes es una talentosa fotógrafa a la cual necesito realizar su identidad y su imagen. Por lo tanto, debo de conocer un poco más de su trabajo, de lo que le gusta, lo que le influye, pero sobre todo, la forma en que ella se desempeña frente a la cámara fotográfica. Conozcamos un poco de su sesión de trabajo. Bueno, y conforme va cayendo la tarde, tendremos que ir acelerando el paso para poder concretar las metas de un día. Vayamos un rato al Centro de Cultura Digital para poder seguir grabando nuestro video y editando. Al salir de ahí, todo es movimiento. La gente sale de su trabajo, de su escuela, se dirigen hacia sus casas o tal vez a cenar o al cine. Qué sé yo, todo es movimiento. Cae la noche y para algunos es momento de diversión. ¿Qué, güey? ¿Tiene que hacer el Centro de Cultura Digital? Güey, sí, está diciendo... Está como a cien bares la chela, güey. Poseedor de buena vibra y un talento nato para bailar, Ernesto, quien todo el día se la pasa escribiendo y escribiendo copies para un canal de televisión, se dirige esta noche a sacar un poco de estrés en compañía de un amigo y encontrar algo de buena vibra en el Mil Amores. Veamos cómo les va. ¡Sí, güey! ¡Eso! ¿A dónde vamos cuando no hay morras, güey? ¡Vamos, sí, güey! La bronca es que no voy a poder... Solo que al parecer, esta noche, a Neto le late más observar que participar. Bueno, será para la próxima. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Otra vez? Esta es de esas noches. Esta es de esas noches en donde Neto dice, no me quiero rendir. ¡No pasa nada! ¿Qué onda? ¡Ah, no! Venimos de allá. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé cómo se llama, está sobre esta calle. Lo acaban de comer. ¿Cómo se llama? No sé, el Tahiti. ¿Tahiti, sí? ¿El Tahiti? ¿No les gustó? No. ¿Por qué? No, está chido. No vengo. No. No me jodas pedo, vengo bien pincho marihuana. No, no me jodas. Pero de menos vamos a pasar por su licuón, güey. Tú vas a pasar por su licuón. Mi nombre es Oliver. ¡Gracias!